¿Crees que algún día aparezca algún artista como Kurt Cobain para acabar con la mierda de música que hay ahora? ¡Decime, Lucho sabe! ¡Excelente pregunta! Porque cuando apareció Kurt Cobain, era otro tiempo, ¿no? Pero digamos que la escena musical estaba súper habitada de bandas que eran copias de copias de copias de bandas como Van Halen, de Choir Riot, de Ozzy Osbourne, de Guns N' Roses, de Monty Crue. Los originales siempre están bien, son los que arrancan un movimiento, de cierta forma. Monty Crue con su cosa, Metallica con lo suyo, más trash, Guns N' Roses, más rock, rock and roll, más decadente. Y después salían las bandas que eran medias copias de esas bandas originales, que no dejan de estar bien. Hay algunas buenas bandas, pero cuando ya sale la tercera generación de copia de bandas, ya se empieza a ir a la mierda. Y salió hasta la cuarta generación, porque está dando mucha plata todo el tema del glam rock, del rock de filo, de locos vistiéndose como minas, que está todo bien, ¿no? Pero ya había demasiado, demasiado oferta. Y la gente ya se estaba cansando. Y bueno, apareció todo el movimiento de Seattle, principalmente con Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Mudhoney, otras bandas que, Dinosaur Jr., bandas que cambiaron todo lo que era el sonido y lo visual, y la gente dijo, ya estaba harto de esto. Entonces creo que en ese contexto vos estás diciendo si va a haber alguien o un movimiento como el de Kurt Cobain que cambie todo ahora. Yo lo dudo rotutamente porque creo que la música y los tiempos cambiaron. Bueno, ya el rock es música más de nicho, más chiquita, y es de superbandas. Ahora que van los estadios a ver viejos que brillaron hace años. Yo voy a ver ahí, sí, 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 pinta, fui a ver a Cancer Roses, iría a ver, mi novia quiere ir a ver a los Beach Boys. Yo le dije, mi amor, eso es como ir a ver a unos viejos, son muy geriátricos. ¿Verdad? Si cerraron los ojos capaz que suenan bien. Bruce Springsteen, son todos muy vieja escuela. Inclusive el hip hop, están saliendo de gira hip hoperos que ya están viejos, aunque los negros, viste, como que envejecen mucho, mal lento. Eso sí, un momento a otro, digo, parece que tienen 40 y en un momento a otro tienen 80 y murieron. Pero bueno, no sé si respondí, digo, respondí la pregunta, no, 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 no lo creo, papá. El rock, como lo conocemos, nunca va a tener, creo que nunca va a tener el esplendor que tenía. Hay bandas buenas, como Man Skin, hay bandas de hardcore que escucho, como, no me salen los nombres, pero ya hablé varias veces acá. El tema es que el rock no va a ser la fuerza dominante del mundo. Ahora es el pop, por ahí algo de hip hop, pero principalmente el pop, el reggaetón. El reggaetón es el momento del reggaetón, la música de mierda y el trap. Y está todo bien, tiene su momento, papá. Yo tengo la suerte de que cuando tenía 14 años, los temas que sonaban eran Dr. Philgood de Bondi Crew, bueno, junto sacó You Could Be Mine de Guns N' Roses, Jeremy de Pearl Jam, Nevermind de Nirvana. Era una locura, espectacular, tremenda época para estar vivo. Le mando un abrazo, loquendero, loco, y chupando una pija gigante, hijo de mil putas. Me hizo recordar...